Hey, ¿qué te pasó, Dulcero? ¿De qué? ¿Y por qué estás así como...? Yo te veo como algo nervioso. ¿Y nervioso por qué, pues? Ah, no sé. Te veo colorado. Ah, pues ya soy así. Me acaban de decir que casi te dan el hocico ahorita. ¿Por qué? No sé por qué me quieran dar el hocico ella, pero... Por algo debe ser. No sé por qué. Por la otra cachirulo. Por la otra cachirulo. Por todas las cachirulos que tienes. Vaya, por toda la cachirula que tengo, ella me quiere golpear. Pero como yo no tengo nada ni con ella, ¿por qué me va a golpear? Pero ¿por qué te ponen...? Ayer estabas llorando porque ella va a ir luego con el magnate. Ayer estaba... Yo no lloro ni por... Buena. ¿Tapuyo? Buena. No, que no, pues. Vaya, ¿viste? Yo no tengo nada de culpa, pues. Vaya, yo no tengo nada de culpa. Te van a dar el hocico. Marisela. Vaya, ahí está. Vaya, que estaba llorando por usted porque usted bailó con el magnate. No, yo no lloro. Yo no lloro por nadie. Ella puede hablar con quien quiera. No, ahorita está diciendo enfrente de ella, pero detrás de ella estaba llorando. Sí, llorando. ¿Llorando por qué? Por el magnate. ¿Para usted? Estaba llorando por el magnate? No, porque yo no lloro por nadie. No, porque... No, porque... Pero... Cuando viene hay que bailar porque quiere bailar. Pero mira, desde ya hace rato estás pegado en este pedacito y no se va, no se va. Sí. No se va. ¿Por qué será, Marisela? ¿Qué no se va? Yo no sé qué es lo que venía a reclamar vos. No. No, yo solo quería sacar contenido. Solo quería sacar contenido, chico. ¿Qué es lo que venía a reclamar vos con ella? No, yo quería averiguar... No tengo nada con ella. No, espérame. Yo quería averiguar cuántos días lloraban anoche. Nada, porque no... Ni ha llovido, pues. ¿Ayer me contaron a mí? Ya estaba en aquella esquina llorando. ¿Va que sí? ¡Oh! La luz se me fue la luz. Ya venía, bro. Tranquilo, vamos a la casa, bro. ¿Pomadre? Dime la clave. Puta, el barril. Dime la clave, compadre. Dime el barril de ahí de la casa. Nomás vine, nomás vine y me dijo, puya, que ella me destrozó, me dijo. No, nadie me rompe, nadie. ¿Ah? Yo no bailo con la banca porque me puede ir aquí, vea. No, no bailas porque me tenés que pagar 25 dólares. No, es que me... No, no, no tenía fecha, no tenía fecha de calendario. No tenía fecha. No, porque yo de bailar, yo bailo con ella. ¿Ya bailas, pues? Y a mí lo mismo me da. ¿Bailes con quien bailes? No, es que nosotros queremos... Es que yo no lo permito. ¡Oh! Ahí está. Ah, ¿viste? Ya tengo que ir de pieza. No. Estaba diciéndome el dulcero que si yo le aguantaba un golpe a usted, no será él que si le aguantaba un golpe a usted. Yo voy a pagarnos el golpe. Mira. No aguanta, dos talegazos que le den. Páñe, por ahí. Páñe. Ah, pues al aguantar. Él no aguanta, él no. Pono, pono aguantar, talegazos que te va a dar. Mira, ¿qué sientes, Marisela? ¿Qué sientes, Marisela, que te engaña este cada rato? Yo te engaño a nadie. Yo me siento mala, la verdad. Me siento mala. Ella le agarran una con otra y pasan otra con otra. No, es que quien le da igual, si no quiere bailar una, tiene que bailar la otra. Lo peor es que solo lo utilizan. Solo la agarran una semana y después lo tiran. Y así. No, perendes una semana. ¿Qué pasa? No. Solo les da fama y los abiertan. Vaya. Qué valor. Qué valor. No, pero ahí tiene que ser, hay que darle fama a la gente que viene. Pero después te quedas llorando cuando ya no bailan con vos. ¿Por qué? Porque ya no bailan con vos. Yo me alegro cuando tienen fama. Yo me alegro cuando tienen fama porque tienen que cuidarla. Porque la fama puede subir y puede bajar. Pero hoy no tengo fama. Vaya, ya no tiene fama. Pero hoy sí vas a tener fama porque es la mujer que casi le bota a los últimos a este. Mira, estás todo. No, a ti no le va a costar el que me lo va a poner. Oíme, estás todo nervioso. Por eso yo me... Ya está rojo, ¿sabes? Yo presiento que le doy un poco. Mira, Marisela, desde ayer has venido tú. Venía bien. Ah, no, desde antierta. Venía bien resturado. Venía bien resturado. Resturado. Yo le dije que parecía gato de esos egipcios. Pero yo no sabía por qué. ¿Por qué? Fue por ella. Porque venía Marisela. Y yo no tiene nada que venir para bailar. ¿Te bañaste? Yo le dije, un día antes le dije, decidí, te bañaste, te quitaste la barba chiva. Pues ahí me la quité. Y se la quitó. Oh. ¿Ya ves cómo le haces caso? A ver, es que tengo que hacerle... Ya amo que vos ya tenés quien te ponga en tu puesto. Eso sí. No, Marisela, ya no la dejas bailar con nadie. Sí, ya amo. Y si baila, me tiene que pagar $25 y de ahí le voy a dar $5. A las dos. Ah, ahora veo en un video bailando con otra. No, estando en la casa no vale. Nada. Estando en la casa no vale. A las dos se te salió otra ganga. ¿Con quién no quieres que baile? Nadie. ¿Cómo? Oh. Ay, mire cómo le hizo. Sí. Mire, ven. No, no, ¿cómo vamos a bailar? ¿Ya vio? No, yo voy a bailar con la que se ponga enfrente. Con la que se ponga enfrente. Pero tienes que ver tiempo para bailar. Yo voy a venir, pero ya te dije. Pero ajáte que no vengas. ¿Qué voy a hacer yo? Digamos que el día, Marisela, el día que no vengas, él no tiene que bailar con nadie. Ah, con nadie. Bueno, ¿y quién va a ser la que... ¿Ella es la que te va a decir si yo no bailando? Sí, ella. Ah, pues aquí a las dos le voy a dar. No, tienes que bailar con él y con ella. Ay, güey. Ay, güey. Bien salvequeado, bien salvequeado. No, qué abocada. Ay, no, 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 no. Mira, Marisela, ya cuando usted no viene, está llorando. No, ¿y llorando por qué? Por ella. No. Lucero, aceptalo. ¿De qué fue? Que te hace falta Marisela cuando viene. Que ella hace falta bastante para que venga a bailar. No, por vos. A vos no te hace falta. Ah, ¿cómo no? Pero ahí anda llorándole a la suegra. ¿Cuándo va a venir Marisela? A ella que está preguntando. Ahí anda enrollándose con gato. ¿De qué hace falta para que venga a bailar? Ah. Ya le dije. Así que si vos no venís una semana, esa semana perdiste porque voy a bailar. Ah. El día que vos vengas voy a ir a bailar con ella. Marisela, va, ¿verdad que anda llorando cuando no viene su hija? Que estaba llorando. Llora, va. Llora. No, yo lo que le digo a ella es que la traiga a bailar. Y se anda enrollando con usted para... No, no, no. Ella le pone unos requisitos, pero él no los cumple. Ajá. ¿Cuáles son los requisitos, tía? ¿Cuáles son los requisitos con él? ¿Dónde está? ¿Está hablando? No, no. ¿O que caiga por asiento? No. ¿Y por qué estás nervioso? No, no voy a bailar. Porque no puedo dejar de bailar con ella. No, porque ella me dijo que yo iba a ver. Tengo que bailar. Bueno. Si bailas con otra mujer me va a pagar 25 dólares. No te vas a pagar los incendios. ¿Vas a creer que te voy a dar caso en eso? Sí. A mí me conociste bailando. Y me conociste bailando con varias. No, no, no. Te entiendo mucho a lo conocido. Yo estaba bailando. No estaba bailando. Cuando yo vine aquí. No, no. ¿Bailaba? ¿No lo venía? Ahí es donde me dice que yo. No, no. ¿No vendía a luz? No vendía a luz. No, no. ¿Cómo no? Ella bailaba. Cuando yo te conocía, yo ya bailaba. ¿Ya ves? Entonces te conoció bailando. Bailando. No, que no puedo. Bueno, en el sistema creo que no te puedo. Pero como ahorita ya te tiene así, tenés que hacer caso. ¿Cómo más? Ay, mi niño. ¿A un sordo le has dicho? Oye, Marisela. Ya lo veo, ya lo veo. La verdad que yo. Él baila con otra mujer y baila con Joselito. Ay, no. ¿Estaba bailando con él, pues? ¿Cuál? ¿Estaba bailando con él, pues? No. Bueno, entonces, por eso es que está enojado. Por eso es que está enojado. Y yo, mire cómo se puso de rojo. Miren. ¡Fuella! Miren qué feo se puso. Vaya. Miren qué rojo. Vaya, vos decís que no quieres que baile con nadie. Ajá, vá. Mírame, enojó. Mírame. Aquí yo no es porque yo te vaya a hacer caso. Esa es casaca. Ajá. Porque yo tengo que bailar. Ajá. Está ahí, ¿no? Si no me querías hablar o no me querías hablar, a mí no me molestan. Después allá me andas rogando y me piden en el WhatsApp. Ahí yo voy en el WhatsApp. Ahí yo estaba de llamarme. Es casaca. Miren, ¿y por qué no me contestas dónde está Cachirulo? Que no sé qué. ¡Ay! No, pero la amistad es una cosa y el baile es otra. Nada, nada. No, porque me choraba. Ay, vos está. Chica. Dios, sí, perdido. El perdido. Vaya, aquí. Aquí vamos a creer ya. Vos no querés que yo baile aquí, pero tienes que venir todos los días para bailar. ¿Cuánto hay trato? Dámelo, dame la mano. ¿De qué? ¿Hay trato o no hay trato? Voy a venir todos los días. Es lo que le digo. No te vas a dormir en el espadro porque te va a cagar la lora. No, no, va. ¿Te habló? No, no, pero yo no lo voy a hacer porque es casaca. Eso está de ver. Porque a mí la gente me lo pide. Y así que no. Bueno, entonces. No, pues sí, es lo que tienes que hacer. Vos podés bailar con quien quieras. Con José Lito, con José Miel, con el otro. ¿Pero por qué te pones rojo cuando dices José? Yo acá te pones rojo. Bueno, así que la que salió reclamando fue ella porque es la celosa. Yo no, no bregué. Ah, vos sos la celosa de aquí porque viniste a reclamarme. No, yo solo quería saber eso. ¿Por qué lloraste? ¿Por qué lloraste? Yo no lloro por nadie y yo puedo llorar solo porque me muero un hijo y esto. No me voy. O por un amigo para la ley. Digamos que si Marisela te desprecias no vas a llorar. No, y por qué voy a llorar, porque me desprecias. Oye, Marisela. ¿No vas a llorar porque yo te desprecio? ¿Ah? ¿Vas a llorar? Ah, vaya. ¿Vaya? ¿Pero vos sí? Ni yo tampoco. ¿Y yo por qué? No, yo no estoy llamando. No, yo no estoy llamando. Ahora que me llaman. ¿Querés que le enseñe los mensajes? Ya ves, padre desgraciado. ¿Hasta mismo acabo de estar en el teléfono? No, que no, pues. Estos dos son... Ay, está. Cambio y buena. Estos bichos les pelaron. Nos vemos en el próximo video.